Ha venido ganando terreno en los amantes de las artes marciales. Hablamos de la MMA, un deporte tipo lucha libre que practican hombres y mujeres en Ciudad Quesada. Por las reglas que tiene, engloba casi que cualquier arte marcial. Entonces muchos artes marcialistas se dedican a competir en esta modalidad porque es bastante retador físicamente, al menos en mi caso, por ejemplo, que he competido y ya me he subido a la jaula, es bastante retador. Es una preparación muy dura. En este tipo de deporte se permite casi todo tipo de golpe al adversario. Pues por las reglas que tiene, como digo, permite casi que cualquier tipo de ataque se puede golpear, se pueden meter coros, se puede meter rodillas, patadas, se puede derribar, se puede golpear al oponente en el suelo y a la aplicación de palancas y estrangulamientos también son válidos. Las clases de MMA que se imparten en el gimnasio Eligón en Ciudad Quesada se enfocan en desarrollar todas las técnicas existentes, iniciando desde lo más básico hasta lo más complejo. Nosotros enfocamos las clases siempre en lo básico. Siempre hemos dicho, nuestro lema siempre ha sido que una pelea se gana con el ABC. Nosotros enfocamos siempre a nuestros competidores y a nuestros muchachos a aprender desde cero y a formar una buena base. Yo siempre le digo a los chiquillos, es como jugar ajedrez. Yo no le puedo enseñar a usted a jugar ajedrez, yo le enseño a mover las piezas y usted desarrolla su juego. Aquí es igual. La Academia MA San Carlos prepara luchadores para representar al cantón en diferentes actividades de competencia. En Costa Rica está creciendo mucho, tenemos excelentes atletas y nos gusta que San Carlos no sea la excepción. De momento somos el único grupo que está sacando peleadores para afuera y estamos siempre tratando de mantener esa línea, por difícil que sea, porque el arte es muy bonito, la disciplina es muy bonita, el deporte en general es otra cosa, ya cuando empezás es diferente a lo que uno se imagina. El cardio, aquí tenemos gente que hace triatlón, que corre y llega acá y no aguanta el primer round. Es muy, muy, muy exigente, es muy entretenido. Para más detalles de la Academia MMA San Carlos, usted puede comunicarse al 88 77 20 18 y obtener mayor información en relación a los horarios y clases disponibles.